Hola, bienvenido a mi canal Cocina con Elena. El día de hoy te voy a enseñar a hacer galletas de chocolate y vainilla. Los ingredientes son 250 gramos de harina de trigo, 100 gramos de azúcar glas o impalpable, 200 gramos de mantequilla, 1 huevo, 1 cucharadita de bicarbonato de sodio, 1 cucharada de esencia de vainilla, 40 gramos de cacao en polvo, a la mantequilla que está a temperatura ambiente vamos a agregarle el azúcar, y la esencia de vainilla, y vamos a mezclar hasta cremar. Cremar es batir o mezclar los ingredientes hasta que estén suaves, blancos y homogéneos. A la harina vamos a agregarle el bicarbonato y lo tamizamos para ponerlo a la mezcla. Y mezclamos. Agregamos el huevo y seguimos mezclando. Vamos a dividir la mezcla en dos y a una parte vamos a agregarle el cacao. Lo mezclamos muy bien, tapamos con papel transparente y lo llevamos al refrigerador por media hora. Pasado este tiempo vamos a poner la mezcla sobre papel encerado y lo tapamos con otro. Con ayuda del rodillo vamos a hacer un cuadrado. Lo doblamos por los extremos. Hacemos lo mismo con la otra parte de la masa. Y lo llevamos al refrigerador por tres horas. Pasado este tiempo lo sacamos del refrigerador y quitamos el papel superior. Hacemos lo mismo con el de chocolate. Ponemos uno encima del otro que queden pegados. Le pasamos el rodillo para que se peguen. Doblamos los bordes. Y lo llevamos al refrigerador de un día para otro. Sacamos del refrigerador las dos masas. Le quitamos el papel superior. Y cortamos con un cortador para galletas engrasado. Las ponemos en una bandeja para el horno o tapete para el horno. Y las tapamos con papel transparente. Las llevamos al refrigerador por tres horas. Pasado este tiempo lo sacamos del refrigerador. Le quitamos el papel. Y lo llevamos al horno precalentado a 180 grados centígrados por 20 minutos. Sácalas del horno, déjalas enfriar, sírvelas y disfrútalas. Si te gustó este video dale me gusta, compártelo en las redes sociales y suscríbete a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!